El Evocar El Ilii van a retraso del pasado Es como retornar, retroceder así El ayer casi olvidado Es la vicio mental Que forma la imaginación Veo mi vida inquieta Noche de bohemia, mi antigua ilusión Yo de artísticos amantes pulse la guitarra Y en complicidad con ella Me atrajo la farra Dueño de una juez en el barrio apreciada Fui trovador obligado De la buchatada Hoy que atraviesa el invierno De mi edad madura Es mi anhelo retornar Pues mi ilusión perdura Pero envejeció el final Del jilguero batido Con los años insumidos Se ha llenado el olvido Ya no soy un reloj del día Porque pedazo me han hecho Las mujeres Y es que yo a veces Con lo peir Me paso por lo que tengo Como un fantasma de mi voz Que hoy se encuentre extinguida Quiero mi ayer volcar en un bar Para así sentirla revivida Será el avatar Será el avatar De este criollo corazón Que al morir su cantar Renace a la bohemia y la composición En el barrio apreciada En el barrio apreciada Fui trovador obligado De la buchatada Hoy que atraviesa el invierno De mi edad madura Fui trovador obligado Me anhelo retornar Pues mi ilusión perdura Pero envejeció el final Del jilguero batido Por los años insumidos Se ha erguido el olvido